Buenas noches, esta es la práctica número 15 de elementos finitos, entonces vamos a trabajar con un material, bueno entonces abrimos aquí Materiales no lineales Vamos a tomar el aluminio, el aluminio, el librito y volvemos al proyecto, vamos a la geometría Voy a trabajar en milímetros y vamos a exportar nuestra geometría Abrimos y generamos Ahora lo otro que vamos a ver de acá es cambiar los nombres de las piezas Entonces le damos de acá Y le damos Que vamos Tu Juego superior y Juego inferior Cerramos acá vamos al modelo acá ya nos cargó la pieza y lo primero que vamos a hacer es asignar los materiales y definir si van a ser rígidos o sólidos el tubo es flexible y no va a ser en acero sino en aluminio no lineal y los dos rodillos van a ser rígidos en acero estructural ya tenemos esta parte, ahora vamos a la parte de las conexiones, contactos, eliminamos esta carpeta y vamos a crear nuestros contactos entonces vamos a insertar un contacto friccional del contact que da a la parte superior del tubo estará en contacto con esto, aplicar y la parte de la polea que estará en contacto con todas estas caras vamos a aplicar, yo tendré un coeficiente de jurisdicción 0,45 vamos a crear otro friccional que será entre la parte inferior del tubo esta parte vamos a aplicar y la parte de la polea la vamos a aplicar, ahora para evitar que esto se nos salga hacia los lados en contacto sin fricción entre esta parte del tubo y esta parte de la polea vamos a hacer esto con cada sección en esta misma parte la parte de la parte de la parte de abajo la vamos a aplicar y ahora vamos para el otro lado esta cara y acá sería esta con esta cara de la polea bueno ya que tenemos todos nuestros contactos los vamos a seleccionar todos para darle la configuración que se requiere entonces vamos a ver que sea simétrico ya que son piezas rígidas y flexibles vamos a dar una formulación aumentada a la granjiana vamos a decir que se ha ajustado al toque esto lo vamos a hacer manual y le vamos a decir que es de 1 por e a la menos 2 y además de esto le vamos a dar un radio pinball de 1,5 milímetros y ya tenemos definidas todas nuestras nuestros contactos y con sus propiedades ahora vamos a cargar los pares cinemáticos entonces vamos a hacer un body ground de revolución en esta parte del cilindro superior y le vamos a aplicar ya que ahí es donde van a girar y lo mismo para el de abajo vamos a aplicar ya más de esto vamos a hacer uno traslacional el background del sistema de esta parte que es la que se va a mover vemos que está en el eje x y que los grados de libertad están en el eje x lo que nos indica que está bien bueno ahora que tenemos los pares cinemáticos cargados vamos a proceder a realizar la malla en este caso vamos a hacer una malla por barrido entonces el método seleccionamos la geometría le damos aplicar le damos método suite por barrido acá le damos que debe seleccionar esto manual seleccionamos el perfil en este caso este vamos a aplicar y le vamos a dar número de ediciones de 80 y vamos a generar la malla vamos a ver como nos quedó la malla vemos que nos queda un poco grande entonces la vamos a reivindar con un sizing vamos a seleccionar una esquina y vamos a seleccionar este este dibujo corto vamos a aplicar no lo vamos a dar por element size sino número de ediciones vamos a dar un número de ediciones de 12 comportamiento hard y haremos lo mismo para el borde más largo seleccionamos el borde más largo seleccionamos el borde más largo y volvemos a generar la malla y volvemos a generar la malla podemos ver como nos quedó vemos que nos quedó mucho más fina mucho más organizada y ahora vamos a seguir con la malla de los rodillos para los rodillos entonces vamos a realizar un sizing vamos a cambiar el filtro por face para hacer un face sizing y seleccionamos todas las caras de la polea vamos a aplicar tamaño de elemento de 20 comportamiento hard hacemos lo mismo para la polea de abajo y además de esto realizaremos un mapeo para cada una de ellas vamos a aplicar ahora para el lado de abajo vamos a aplicar ahora para el lado de abajo vamos a aplicar la malla vemos que el rollo nos quedó bastante organizada en todos los puntos ya ahora vamos con el siguiente paso bueno ya tenemos esta malla, vamos a cambiarle una cosita vamos a dar drop y generamos otra vez nuestra malla esto pues no nos va a variar mucho ahora vamos a la analysis settings vamos a decir que nos lo haga en 10 steps y en un tiempo final de 3,2 segundos me ubicamos de acá vamos a ver que el inicial es 350 el mínimo es 300 y el máximo es 450 y ahora vamos a definir aquí que lo haga acá, 0,4 segundos cada paso y luego bueno, vamos a definir para todas las mismas propiedades como la tenemos en el step 4 entonces, vamos a seleccionar todos número 4 activar acá on que es 350 300 450 vamos a activar las largas flexiones para todos y ya todos nos quedan configurados lo tenemos todos y ahora vamos a nuestras cargas como hay join load nuestro rodillo vemos que para que la barra nos dan hacia allá el rodillo tiene que girar en la dirección contraria esto lo vamos a arreglar colocando un signo menos aquí que en el último instante 720 grados pero negativo 120 grados acá vemos que nos cambia el sentido de giro y lo vamos a infinito y lo vamos a infinir que en el 31 le da 32 grados y ya nos menos 72 perdón 72 ya nos modifica todo esto lo mismo lo mismo vamos a hacer para el 2 join load vemos que este si esta girando en el sentido que es le damos rotación acá le damos 720 grados y en el instante 1 queda 72 grados ya tenemos esto cargado bueno ya tenemos cargado todo lo que necesitamos ahora vamos a resolución ahora lo que necesitamos que es la formación total esto es equivalente de volmisas en el solución información miramos a lo mejor si miramos que todo se se haya cargado bien acá no nos quiere cargar pero bueno esto lo podemos bellificar acá le damos y le damos solucionar el proceso puede tardar algo vamos a pausar el video acá podemos ver como las fuerzas van convergiendo nos va mostrando las gráficas pero vemos que la solución de esto va a tardar bastante entonces dejaremos el video hasta acá muchas gracias y y y